El país es grande, dijo el comisario Laurenci. Usted ve campos cultivados, desiertos, ciudades, fábricas, gente, pero el corazón secreto de la gente usted no lo comprende nunca. Y eso es asombroso, porque soy un policía. Nadie está en mejor posición para ver los extremos de la miseria y la locura que un policía. Lo que pasa es que uno es también un ser humano. Pasado un tiempo nos cansamos, dejamos que las cosas resbalen sobre nosotros. Siempre las mismas elipses concéntricas, las mismas pasiones, los mismos vicios. Con tres o cuatro palabras explicamos todo. Un crimen, una violación o un suicidio. Vea, queremos que nos dejen tranquilos. Pobre de usted si me trae un problema que no se pueda resolver en términos sencillos. Dinero, odio, miedo. Yo no puedo tolerar, por ejemplo, que usted me salga matando a alguien sin un motivo razonable y concreto. Dinero, odio, miedo. El comisario a todas luces hablaba en presente histórico. El comisario Laurencia hace ocho años que está jubilado. Gracias, dije sin embargo. Lo tendré muy en cuenta. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero tarde o temprano un hombre que se mueve por el mundo usmeando en cosas turbias asiste al nacimiento de algo que es monstruoso. Fíjese, no digo una cosa, un ser material. Puede ser una idea, un sentimiento, un determinado acto que es de por sí aberrante. Puede ser todo eso al mismo tiempo. Hizo una pausa que aprovechó para aumentar la presión barométrica con el humo deletéreo de su cigarrillo negro. Estábamos en el café de costumbre, en la mesa de siempre. Ciertas atmósferas, concluyó, espiando con los ojos encapuchados el efecto que producían sus palabras. ¡Generan monstruos! Sonreí. El comisario esta noche mostraba cierta propensión al tremendismo. Hablo en serio, insistió. ¿Le conté alguna vez que a mí me han tenido como sin manija por todas las comisarías del país? No. No, repitió. Sería demasiado largo, pero créame. Una vez, dijo el comisario Laurense, fui a parar a un pueblo de Santiago del Estero a unos 80 kilómetros de la capital. Un pueblecito sucio, con una calle única que tiene la invariable dirección del viento y donde nunca termina de posarse el polvo. No había agua. A veces pasaba medio año sin llover. Cuando llegaba el tren, con los tanques aguateros, las mujeres y los chicos formaban una cola harapienta y resignada. Todo tenía el color de la tierra, las caras, las manos, las cosas. Usted podía cerrar las puertas y las ventanas, pero no podía impedir la sorda invasión del polvo. A las dos horas había una capa de polvo sobre los muebles, los vidrios, la ropa, una película blancuzca, casi imperceptible, pero inexorable y triunfante. Creo que con el tiempo eso llegaba a adquirir una proyección anímica. La población tenía casi toda sangre india. En los alrededores vegetaban algunos obrajes. Esto quiere decir que durante toda la semana el pueblo, falto de hombres, dormía. ¿Usted sabe lo que es el sueño de los pueblos del interior? ¿Los domingos? No, los domingos el panorama se animaba, llegaban los hacheros. Para nosotros, en la comisaría aumentaba el trabajo, había rozamientos, pendencias, o esas interminables discusiones en que dos hombres bajo los efectos de la bebida al rayo del sol hablan de todo y no se entienden en nada, aunque finjan admitir el razonamiento del contrario para entrar a refutarlo. Al fin apelaban al cuchillo y llegábamos nosotros, la policía, y después la curandera. Pero la mañana siguiente todo estaba muerto de nuevo. Ni un alma en la calle, las puertas cerradas y el sol calcinante y eterno. Como un escenario vacío donde periódicamente se representa una misma escena, porque esa animación dominical era lo irreal. La realidad permanente era la otra. Yo me había acostumbrado a esa inmovilidad, a esa apatía, a esa casi inexistencia. Es extraño, ¿no? Porque yo era un hombre de Buenos Aires. Sin embargo, llegué a dilatar toda resolución, a reducir mis movimientos al mínimo indispensable. Me convertí en la imagen perfecta del comisario tomando mate. Yo era feliz. Todo marchaba perfectamente, hasta que ocurrió eso brutal que le voy a contar. Se le había enfriado el café, lo tomó de un trago haciendo una mueca. Yo no sé, dijo, si usted ha visto un incendio en el campo. ¿Usted vio un incendio en el campo? A veces arden leguas enteras de pastizal. Usted mira el horizonte y ve las columnas de humo, de noches como un vasto cinturón de fuego, bello y terrible. Bueno, lo que pasó fue algo así, pero en otro plano. Ríase, pero no encuentro palabras para designarlo. Un inconcebible incendio de almas. No, se anticipó. No es una imagen poética, no. Las llamas sacan de sus guaridas toda clase de bestias feroces. Dejan tras sí olores pestilentes, aquí también hubo algo de eso. El comisario carraspeó y encendió un nuevo cigarrillo. Tiene el don natural de la pausa dramática. Tal vez por eso le he dicho que debería dedicarse a escribir cuentos para las revistas. Él se ríe y contesta que lo deja para gente como yo. Conociendo su mal natural, presumo que es una forma disimulada de insultarme. Es evidente, prosiguió, que las primeras señales de lo que acontecía se me pasaron por alto. Debo atribuirlo, por una parte, a la inercia que me dominaba y por otra, al hecho de que yo seguía siendo para la gente el lugar de un forastero. Lo cierto es que una tarde comprobé con asombro que el domingo estaba llegando a su fin y en el pueblo no había nadie. Durante largos periodos yo no llevaba la cuenta de los días. Una vez a la semana me despertaban los gritos de los hacheros y entonces sabía que era domingo. Pero hoy la calle estaba vacía desde el amanecer. El cabo y los dos vigilantes no habían aparecido después del mediodía. Fui al almacén y lo encontré cerrado. En las casas no había luz. Tuve la impresión de haber quedado absolutamente solo en un lugar desierto. ¿Sabe lo que hice? Me tomé media botella de caña y me fui a dormir. El comisario se rió con risa áspera. La tarde siguiente apareció el cabo y me contó lo que pasaba. Y fue entonces cuando oí hablar por primera vez del iluminado. Creo que los diarios de Buenos Aires más tarde lo llamaron así el iluminado. Usted recordará cómo los divirtió el asunto. El mano santa dijo el cabo estaba a unas dos leguas del pueblo en un rancho a la orilla del viejo cauce del río y por todos los caminos y picadas iba llegando gente a ver al iluminado al mano santa gente enferma tullidos lisiados ciegos hombres y mujeres cubiertos de llagas y de pústulas gente pobre harapienta con una caterva de perros de igual condición empezaba a atardecer cuando aparecimos nosotros mire yo nunca he visto nada igual pensaba que cosas así sólo ocurren en esos países raros que vemos en los noticiarios la india intercalé la procesión anual a las aguas del ganges si usted lo dice admitió bueno había allí no sé como dos mil personas en círculo en un claro del monte y sabe lo que hacían rezaban estaban arrodillados y rezaban esas voces si usted las hubiera escuchado era como un rugido en el desierto que llegaba en ráfagas potentes histéricas con algo indefiniblemente doloroso me costó trabajo reconocer las palabras familiares santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores y ese hombre el mano santa pegado al tronco de un árbol en el centro del círculo tan inmóvil que las ramas del árbol parecían brotar de su cuerpo y las hojas de su cara encendida por un crepúsculo violento cuando terminó el rezo hubo un gran silencio apenas un llanto casi imperceptible se desprendía de algún rincón de la muchedumbre entonces el iluminado se adelantó y empezó a hablar era increíble le digo que era increíble yo no recuerdo las palabras exactas que dijo y de todas maneras no importan porque era su voz esa melopea áspera y al mismo tiempo irresistible lo que hipnotizaba a la multitud pero ¿sabes qué? había algo más una especie de relación telepática no puedo describirla de otra manera de otra manera no se explica el diálogo en que ese viejecito absurdo yo ahora lo veía perfectamente desde mi caballo la barbita rala amarilla de nicotina los ojos saltones se dirigía con una pregunta a la muchedumbre y la muchedumbre contestaba al momento sin vacilar casi todos los redentores usted sabe hablan el mismo lenguaje un lenguaje que a los hombres serenos en circunstancias normales nos deja enteramente fríos o nos hace sonreír no le pido pues que reparen las palabras que se cruzaron esa tarde sino en el mecanismo de esa comunicación ¿cuál es nuestro pan? preguntaba el santón el hambre rugía la multitud y nuestra agua el miedo y nuestra esperanza el milagro el milagro el milagro contestaba la multitud él les prometía el milagro un ancho y difuso milagro que lamería todas esas cabezas vencidas esos miembros llagados ¿acaso el viejo río no volvería a su antiguo cauce? ¿acaso no se quebraría el cielo esa misma noche en una lluvia purificadora y bienhechora con los brazos abiertos trazaba imaginarias riquezas fecundidades imposibles mire si en ese momento yo no me hubiera dado cuenta de que estaba anocheciendo si no hubiera visto el último sol que ardía entre los montes bajos si no hubiera sentido el frío imperceptible que invadía el aire creo que me habría quedado allí indefinidamente escuchando a ese hombre harapiento y sucio colgado de sus palabras como el último de los hacheros yo el comisario el hombre de la ciudad la urensi el hombre de la civilización y no le hablé todavía del hedor que reinaba en ese campamento inconcebible ni de las moscas y los tábanos que flotaban en nubes opacas espesas seguramente fue eso lo que me decidió empecé ya sé que le conviene no me alborote a esta pobre gente se van a apestar todos con tanto amontonamiento usted cree que me hizo caso cualquier día empezó a agitar los brazos y a balbucear incoherencias porque lo perseguían acaso él no era enviado para curar a los pobres y otras estupideces por el estilo giré en torno y solo vi caras amenazantes manos oscuras apoyados en los mangos de las hachas en cierto modo esos pobres diablos eran mi gente yo me había acostumbrado a tratarlos y a comprenderlos ahora me resultaban desconocidos estoy seguro de que me hubieran hecho pedazos si intentaba algo contra ese individuo hasta el cabo que siempre me había demostrado una fidelidad de perro empezaba a mirarme con desconfianza y reproche una voz gritó que me fuera luego otras y otras y muchas un cascote se desmenuzó en polvo contra el pescuezo de mi caballo pasó algo peor algo que no alcanzo a explicarme yo creía y sigo creyendo que aquel sujeto era un farsante un simple un simple farsante que mi deber era ponerlo en un calabozo o por lo menos alejarlo pero por un momento un increíble momento sentí esa vergüenza ese sentimiento de culpa que debe asaltar al que persigue a un inocente ya era de noche cuando atravesé el campamento brillaban hogueras y la voz del santón repetía un lúgubre estribillo mi sangre es la curación de todos los males mi sangre es la curación de todos los males o algo así cuando llegué al pueblo despaché un telegrama pidiendo tropas del ejército que otra cosa podía ser en cualquier momento estallaba una peste que se llevaría a la tumba a la mitad de aquellos infelices el comisario Laurenci hizo una larga pausa como si pensara dejar la historia inconclusa bueno y que pasó con hermano Santa lo mataron dijo el comisario Laurenci lo mataron esa misma noche pidió una grapa doble y la tomó ceremoniosamente antes de proseguir la narración entre la primera y la segunda vez que estuve en el campamento pasaron doce horas y en esas doce horas sucedieron algunas cosas raras la muerte de ese pobre diablo desde luego y el nacimiento del monstruo y las huellas que dejó en el barro y un momento Laurenci comisario usted me está tomando el pelo vea primero se hace el Lucio B. Mansilla o si prefiere el Esteban Echeverría y me pinta un desierto inconmensurable abierto etcétera donde nunca termina de posarse el polvo luego pretende reencarnar a Mary Shelley y ahora me sale hablando de huellas en el barro llovió llovió esa noche murmuró quedamente lo más raro de todo llovió en seis meses no había caído una gota pero esa noche fue brutal lo que llovió hasta el cañadón traía agua como si el río volviera al viejo cauce no no puede ser Laurenci él se quedó mirándome de lo más divertido mientras yo movía obstinadamente la cabeza ¿qué es lo que no puede ser? que el iluminado fuera auténtico que haya ocurrido el milagro que usted pretenda introducir una nueva religión oficial en evidente perjuicio de la madre María y Pancho Sierra que encima intente convertirme le doy mi palabra de honor comisario Laurenci nada de eso puede ser piense lo que quiera dijo suavemente llamando al mozo e iniciando ese vago ademán de pagar que siempre completaba yo desde el punto de vista policial que era el de la realidad escueta que era el mío el muerto se llamaba Varela lingera y vagabundo con muchas y frecuentes entradas en la policía de San Luis Córdoba y Tucumán por ejercicio del curanderismo ah bueno así vamos mejor Laurenci y como lo mataron de una puñalada en la carótida limpita vea casi más una incisión que un tajo perfecto ahora explíqueme lo del monstruo ah usted no cree verdad hechos comisario hechos bueno los hechos es fácil enunciarlos parece que apenas empezó a llover varela fue al rancho y se acostó por lo menos allí lo encontraron a la mañana siguiente tendido en unas mantas al lado tenía un cofre abierto y sin nada al criminal había que buscarlo entre centenares de personas menos mal que llegó una compañía de soldados y así pudimos impedir el desbande pero de todas maneras nadie quería hablar nadie por eso me alegré tanto cuando descubrimos el rastro eran unas pisadas que seguían la orilla del cañadón y se paraban ante el rancho con un poco de suerte pensé resultaría fácil encontrar al asesino no me duró el entusiasmo el cabo que era medio baquiano dijo que nunca había visto huellas como estas y me hizo notar porque me hizo notar que eran demasiado profundas demasiado hundidas en la tierra eso quiere decir que buscamos a un gordo le dije no lo vi muy convencido hasta parecía asustado supersticioso lo cierto es que el gordo no apareció quiero decir que no apareció nadie capaz de duplicar esas pisadas en el mismo terreno para eso según el cabo hacía falta un hombre que pesara entre ciento ciento treinta y ciento cincuenta kilos y él estaba convencido de que no era un hombre entre tanto el ambiente del campamento empezaba a descomponerse estallaban peleas que los soldados apenas podían dominar cuando vinieron a decirme que habían encontrado un hombre con manchas de sangre en la camisa pensé que todo se iba a aclarar lo encontró pero no no era un tullido tenía las dos piernas paralíticas una lamentable cara de idiota y no hacía más que sonreír era evidente que no podía haber caminado hasta la choza ni dejado semejantes huellas en cuanto a las manchas de sangre se había lastimado con un cuchillo me mostró el cuchillo y me mostró la herida poco profunda que se había hecho en el brazo mientras dormía fue entonces cuando apareció esa vieja diciendo que de madrugada había visto al diablo rondar el campamento calcule usted el caso que podía ser yo de una historia semejante pero hasta ese momento no tenía otra cosa era evidente que la mujer hablaba en serio y estaba asustada asustadísima había visto al diablo dijo y sin duda el diablo se había llevado al santo porque no podía sufrir que hiciera milagros ¿y cómo era? muy alto aseguró la vieja altísimo y encorvado ustedes no me van a creer tenía dos cabezas bueno él se aparecía se aparecía siempre en la forma que más le conviniera ¿no? si se había asustado ¿no ven que a penitas le puedo hablar? decía la vieja temblaba y se hacía la señal de la cruz créame yo estaba harto de esas cosas al fin me trajeron a un ciego porque le habían encontrado encima mucha plata y hasta anillos y relicarios de oro a lo mejor los había tomado del cofre del muerto pero él declaró que los tenía en depósito y que no iba a decir quién se los dio lo amenacé con meterlo adentro por encubridor este ciego era muy inteligente no se le movió un pelo ante mis apremios descubridor puede ser me dijo ciego y desgraciado también pero delator nunca y no serás vos nomás el que mató al curandero a lo mejor repuso pero entonces tendría que explicarle cómo había hecho para atravesar todo el campamento dormido con centenares de personas tendidas en el suelo sin pisar a nadie para alguien que no ve es imposible en eso vino el tenientito que mandaba a los soldados a preguntar qué íbamos a hacer con esa gente no podíamos tenerlos más tiempo ni siquiera había para comer le dije que mandara a cada uno a su casa porque el problema ya estaba resuelto no insultaré su inteligencia concluyó el comisario Laurenzi con una sonrisa maligna diciéndole cuál es la solución porque usted seguramente ya la adivinó mi inteligencia señor comisario prefiere ser insultada le informé secamente bueno voy a darle una ayudita dijo el comisario como en una audición de preguntas y respuestas el testimonio de la mujer de la vieja la que vio el diablo resultó decisivo el culpable era ese monstruo de dos cabezas el diablo si usted quiere aunque solo en sentido figurado respondió con perfecta ecuanimidad vea es muy simple una cabeza era la del tuyido otra la del ciego que lo llevaba a horcajadas ninguno de los dos podía haber llegado por sus propios medios a la choza de Varela pero los dos juntos ah comprendo comprendo es muy fácil el ciego utilizó las piernas y el tuyido los ojos y las manos pero su técnica narrativa es deplorable comisario usted acude al esperpento literario para referir un crimen vulgar con el más trillado de los móviles el robo eso cree usted así que según cree usted el móvil fue el robo dijo mientras salíamos a la calle porque usted se atiene a las interpretaciones más superficiales el robo dice yo le hablé de un monstruo y usted cree que me refería exclusivamente a esa extraña simbiosis del ciego y el paralítico por lo tanto yo perdí el tiempo cuando le aclaré ya de entrada que lo monstruoso podía residir más bien en una idea ¿se lo dije? las dos cabezas la del tuyido y la del ciego elaboraron ideas muy distintas con respecto al presunto iluminado al mano santa la del ciego que era esencialmente la cabeza de un incrédulo llegó a la conclusión de que Varela siendo un farsante hacía dinero con sus sermones y falsos milagros por lo tanto valía la pena matarlo para quitarle el dinero hasta ahí usted anda acertado el móvil es el robo hasta ahí pero había dos cabezas pero la otra cabeza la del monstruo bicéfalo pero la otra cabeza del monstruo bicéfalo era la de un creyente absolutamente elemental que usted no tuvo en cuenta un creyente absolutamente elemental como tantos curanderos Varela utilizaba esas frases espectaculares que constituyen el repertorio universal del embaucamiento recuerde recuerde que se lo dijo en mi sangre está la curación de todos los males esa fue la última sentencia que yo le oí y resultó fatídica porque el paralítico el creyente elemental el simple idiota de la dulce sonrisa la tomó al pie de la letra de la letra del dueño del dueño del dueño la letra Gracias.